hola mis chicas cómo están espero que todas se encuentren bien muchísimas gracias por acompañarme pues una vez más en este nuevo vídeo un diseñito súper fácil y rápido este son unas uñas que se pueden terminar en 30 minutos chicas bien bien rápido y todavía si nos pues si nos ponemos las pilas y tratamos de hacer el trabajo mucho más rápido de movernos más rápido pues lo podemos terminar todavía en menos tiempo este va a ser un diseño pues es un french el básico french que siempre pues que se usaba muchísimo antes pero ustedes saben que a veces tenemos una que otra cliente cita que todavía nos piden este tipo de diseños porque yo todavía las tengo chicas entonces a mí de repente me llega una que otra clienta que me pide este tipo de pues de diseños entonces pues bueno me pongo manos a la obra son tips que les vengo a compartir para pues acelerar y terminar su trabajo muchísimo antes y pues eso nos va a servir bastante verdad porque quien no quiere terminar en un tiempo récord este un set de uñas aunque obviamente nunca va a ser este nunca vamos a acabar chicas lo más rápido que se pueda porque obviamente es depende del diseño que la clienta te pida pero este siempre hay que pues utilizar usar truquitos que nosotros podemos que nos puedan ayudar muchísimo más que nosotros nos quedemos satisfechas con el trabajo y más que nada que la clienta se vaya contenta con el trabajo entonces esté aquí conmigo han venido clientas que me que me cuentan este de otras chicas que han tardado hasta cuatro horas en hacerles un set no muy decorado entonces eso es como una exageración porque pues a nadie le va a gustar estar sentada por cuatro horas yo creo que ni ni a la técnica de uñas este le va a gustar entonces es depende de pues como trabajes y los trucos que tú utilices para terminar tu trabajo mucho más rápido de lo normal por ejemplo yo les voy a estar compartiendo aquí cómo es lo que yo hago para terminar mi set de uñas más rápido este ya sea un set básico o un set decorado casi siempre la mayoría de mis clientas me piden diseños pues no muy decorado chicas tengo una que si me pide como diseños de colores y con cristales que tercera dimensión y cosas así pero por ejemplo a mí una vez que ella este me manda un mensaje ya sea por facebook o directamente a mi número de teléfono pues yo este pongo la cita y ya le pregunto a ella más o menos que diseño es lo que va a querer ella me manda la foto o me dice más o menos la idea que ella quiere entonces este quedamos en el diseño que ella va a querer mientras yo busco mis productos todo lo que vaya a utilizar para el día de la cita este más o menos el mismo día pero más o menos una hora antes de que ella va a llegar yo empiezo a preparar los productos que yo voy a utilizar para el diseño que la clienta me pidió eso sirve mucho chicas porque pues tenemos que tener todo a la mano ya que pues no vamos a querer estar buscando todos los productos a la mera hora que llega la clienta obviamente no este ustedes tengan los ya preparados pregúntenos a la clienta antes de la cita que diseño va a querer para que ustedes tengan todos sus productos ya listos y preparados para la hora de la aplicación y pues bueno eso es lo que yo hago chicas este trato de agilizar me de tratar de hacerlo lo más rápido pero siempre y cuando háganlo lo más cuidadoso que ustedes puedan siempre tengan a la mano su corta uñas este su limpiador de polvo su sanitizante empujador de cutícula todo tenganlo siempre a la mano y pues bueno recuerden que lo más importante también es la práctica ustedes vayan practicando este a mí como me gusta siempre que con una perla encapsular toda la uña depende del largo de lo que vaya a ser la uña acrílica eso me gusta mucho y eso me facilita este bastante en la aplicación he tenido clientas que llegan bueno tuve una clienta más bien ella este no le gustaba como que ninguno otro color más que el color nude el color piel como más o menos el nude que siempre utilizo el de mia secret ella siempre le gusta ese tono tal vez por el tono de piel que ella tenía morenito no sé la verdad pero ella siempre escogía ese color yo tengo muchas variedades de colores entonces yo le daba a ella este opciones pero ella siempre optaba por un nude pero resulta que este yo le pedía a ella que me mandara la foto del diseño o que me dijera más o menos qué idea o qué diseño iba a querer este ella me decía chicas que diseño o si no me mandaba foto pero lo que pasaba que a la mera hora que ella llegaba estaba hasta media hora eligiendo buscando en el internet en el facebook en las aplicaciones que ella tenía ella se la pasaba buscando el diseño y estaba mire y mire y mire su teléfono y estaba como que muy indecisa me preguntaba y cómo ves esto y cómo ve lo otro pues yo le daba opciones verdad pero al final de cuentas la clienta es la que decide y se la pasaba hasta media hora chicas buscando el diseño en el teléfono entonces muchas veces les va a tocar clientas así esté un poquito batallosas pero este nosotros tenemos el tiempo contado nosotros que trabajamos somos amas de casa tenemos que poner como que un límite decirle en buena onda a la clienta mira sabes que ya se me está haciendo tarde este necesito que me digas que diseñito vas a querer porque ya se está haciendo tarde y pues se va a hacer mucho más tarde haciéndote el diseño y pues aquí no nos vamos a pasar todo el día y pues no chicas a ella le entraba por una y le salía por otro por otro ido y entonces era algo que me estresaba bastante entonces siempre siempre me hacía lo mismo no sé porque la verdad pero este ella yo creo por el tipo de manitas que ella tenía el color no sé la verdad pero siempre siempre me hacía eso de que tardaba hasta media hora 45 minutos buscando el diseño en lo que ella buscaba el diseño pues yo buscaba los productos acomodaba aquí limpiaba acá le enseñaba esto le enseñaba al otro pero pues ella la verdad que no no se decidía hasta que por último elegía un color pues no un diseño no esté como rosita pálido cositas así y pues bueno chicas a veces les va a tocar clientas así un poquito batallosas este pero una vez que a ustedes les pase eso pues que ya no les vuelva a pasar una segunda vez a la primera que ella te diga sabes que quiero una cita y esto y lo otro bueno mándame el diseño pero mándame el diseño para yo buscar los productos porque nada más tengo cierto tiempo para hacerte las uñas entonces ya la clienta va a tener pues ya esté en su cabecita que pues ya no hay tanto tiempo entonces ella tiene que decidirse qué diseño es el que se va a hacer y pues bueno me chicas este nos vamos a encontrar con muchas cosas este a la hora de aplicar uñas pero pues bueno hay que nosotros ponernos mantenernos firmes este decirle a la clienta mira esto mira al otro sin vergüenza sin pena siempre y cuando no pues no estemos ofendiendo verdad pero sí me chicas eso es lo que yo casi siempre hago con la clienta que me manda mensaje mira quiero este diseño o quiero una cita ok mándame el diseño o qué es lo que vas a querer y ya pues la clienta me dice no pues nada más quiero las uñas de un solo color ya sea un tono rojo un tono lindo pero todas iguales ok perfecto yo ya a la hora que llega mi clienta ya tengo todo preparadito mis atinitizante mi corta uñas mis acrílicos y pues lo más importante tener todo limpio verdad y pues bueno la clienta se va este bien bien contenta chicas porque pues no creo que ellas quieran que nos estemos hasta 234 horas entonces pues si eso es muy muy importante siempre este tener en mente pónganse ustedes una meta bueno este diseño lo quiero terminar en cierto tiempo depende del diseño que ustedes vayan a hacer por ejemplo un diseño que traiga cristales que traiga tercera dimensión que traiga todavía que un efecto cualquier efecto que el efecto a da que el efecto unicornio que el efecto espejo que el efecto crom este pues más o menos de una hora a 45 minutos a dos horas no más de ahí si ustedes ya le hicieron dos horas porque pónganse una meta ok siguiente diseño espero terminar menos de dos horas pero este el tip muy importante que siempre debemos tener y que yo les recomiendo siempre chicas pregúntenle a su cliente que diseño van a querer para que ustedes tengan todos sus productos a la mano a la hora de hacerles el diseñito y pues bueno aquí yo en este diseño tarde media hora este siento que iba muy lento en este diseño que les estoy haciendo este muy muy lento siento que iba yo creo que si me hubiera este apurado un poquito más yo creo que hubiera terminado las uñas en unos 25 minutos chicas 25 minutos este porque como ven pues aquí este estas uñas que son en french punta blanca pues el tip ya está ahí eso ya no se tiene que dibujar ni nada el tip ya nada más se pega y listo este aquí yo empecé a quitar pues bueno más bien a darle forma a la uña a todas las uñas ya había aplicado el primer cosa que ahí cometí el error pues es que tarde un poquito siempre siempre chicas se tiene que primero darle forma a la punta y después quitar todo el polvo y después aplicar lo que son los preparadores que es el deshidratador y el primer y aquí en esta parte pues ya no le quise borrar porque no quise adelantar ni quitarle a este vídeo para que ustedes vieran que siempre éste también vamos a estar cometiendo errores siempre siempre a veces nos va a pasar eso porque pues nadie es perfecto chicas y siempre nos van a pasar uno que otro el rosito a la hora de la aplicación aquí siento que si es muy muy importante porque una vez que la uña toque polvo olvídense las uñas ya no le van a durar a la clienta entonces mis chicas como ven aquí estoy dándole forma a las uñas ya había aplicado el deshidratador y el primer y como ven todo el polvo está acá está cayendo en toda la cama de la uña natural cosa que después van a tener que retirar por completo hagan de cuenta que siento yo que ya es como un trabajo echado a perder entonces pues ese fue el error que yo cometí la verdad que no sé se me pasó por estar en la plática eso también tiene mucho que ver chicas a veces cuando estamos en el chisme este que aquella que esto y que el otro pues también eso nos distrae bastante a la hora de la aplicación de las uñas y pues ustedes saben que siempre la clienta ahí está con el chisme y uno también ahí con el chisme entonces a veces el chisme está bien bien bueno que la verdad se nos pasan varias cosas este y eso me pasa con una clienta que la verdad no la pasamos chismeando ya y no nos la pasamos chismeando risa y risa y eso hace que yo me tarde más con esa clienta porque estamos en el chisme platicando y que esto y que el otro y en lo que estamos risa y risa muchas veces se nos botan los productos que se me votó el glitter que se me votó todo el pegamento que se me votó la acetona encima de esto que se me votó el monómero el acrílico entonces hay que tener mucho cuidado con eso este de no entrar de no entrar tanto en el chisme chicas porque eso también nos nos distrae bastante pero este bueno recuerden que la práctica hacia el maestro si ustedes ya son bien común pues ya este unas maestras en esto de las uñas pues bueno chicas a ustedes ya se les facilita mucho el trabajo a mí todavía me falta me falta muchísimo para aprender en lo que es las uñas acrílicas me falta bastante por eso yo siempre lo que más les comparto a todas ustedes son diseños como decorar las uñas pero ya a profundidad a mí me falta muchísimo chicas entonces pues bueno hago este hago lo que puedo y pues les comparto los poquitos tips y trucos que yo que pues a mí me han servido así que bueno esa es otra cosita que también el chisme el witty witty como dijera mi amiga esta como se llama bellas nails creo que se llama este sí chicas eso nos distrae bastante pero bueno miren aquí como ven yo siento que voy muy lenta en este diseño y no es necesario aplicar tanto acrílico porque las uñas están bien bien cortitas mi clienta tiene sus uñas bien chiquititas y pues no era necesario aplicar tanto acrílico como ustedes pueden ver pues también les estoy compartiendo los errores que yo cometo y cometo mucho chicas mucho y como les digo me falta bastante no era necesario aplicar tanto acrílico yo siento que aplique acrílico de más y miren este al ver el vídeo me doy cuenta que voy muy muy lenta la verdad pero bueno como les digo si uno se agiliza más a trabajar más rápido pues uno termina en menos tiempo pónganse en esas metas y verán que poco a poco lo van a ir pues lo vamos a ir logrando me incluyo yo también chicas porque pues me falta muchísimo a mí también y pues bueno mis hermosas aquí como ven pues estos tips ya vienen así son tips blancos para hacer este tipo de diseño ustedes pueden hacer pues con el tip blanco pues también se pueden hacer muchísimos diseños y pues bueno pero son especialmente para hacer la punta french este muy 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 rápido que son de aplicar y pues bueno como ustedes pueden ver la curvita se ya la tiene bien bien marcada y pues bueno chicas aquí seguimos con la otra manita ahí yo traté de quitarle lo más que pude el polvo que había quedado pues de de la limada que le di de la cuadratura que le di a los tips y pues bueno así es como van a ir las uñas este todo depende también chicas como les menciono este si la clienta hubiera querido pues cristales pues se hubiera tardado más si la clienta hubiera querido pues uno que otro diseño pues hubiéramos tardado más la verdad que a veces son cosas imposibles de hacer pero ustedes no se preocupen también lo que tiene mucho que ver es la clienta vamos a tener clientas que no se dejan no nos dejan trabajar como debe de ser hay clientas que no paran con el teléfono se mueven muchísimo se rascan la cabeza se mueven o te están agarrando las cosas ay mira que bonito que es esto para que es esto para que el otro y no dejan de moverse muchas veces también cuando llevan a sus niños todo eso tiene que ver chicas ustedes tienen que ver todo eso este no acepten personas extras a la casa o depende de donde ustedes estén trabajando no acepten niños porque ya me ha pasado hace como dos semanas me vino una muchacha y trajo a su niño cosa que no me había dicho eso es también cosa que no no se debe de hacer nosotros podemos debemos de poner este yo pienso que antes de que la clienta llegue o cuando la clienta te contacte para la cita tú ya pon tus reglas no personas extras y no niños entonces la chava pues estaba bien distraída con el niño y pues de repente se escuchó un sonido y y el niño empezó a llorar y ella se levantó cuando yo le estaba aplicando el acrílico cuando le estaba encapsulando entonces pues ya se imaginarán chicas todo el acrílico se movió y pues le tuve que limar esa parte para volvérselo a acomodar eso también tiene mucho que ver este cuando está el acrílico fresco y que la clienta se rasca la cabeza y se trae todo el pelerío entre el acrílico también me ha pasado entonces este debemos poner nosotras nuestras reglas porque todo eso pues todo eso tiene mucho que ver mis chicas hay que tener también muchísimo cuidado si ustedes ven que la clienta se está moviendo que para allá que para acá platicando en el teléfono o cosas así ustedes pues muy amable díganle a su cliente a mirar dar este trata de no moverte porque este te estoy haciendo la uña toda chueca o estoy haciendo el diseño mal no me sale porque te estás moviendo vamos a tardar más muchas veces también la posición que la clienta tiene su mano desde un principio desde que llega díganle polas y pon tu manita así derechita para hacerte tu diseño para aplicarte o depende de lo que ustedes vayan a hacer díganle traten de poner trate de poner tu mano derecha porque muchas veces la clienta no nos ayuda y tiene la mano tiesa toda la mano tiesa chicas ay no eso es lo que se me hace que lo que yo voy a hacer es darle una palmada en la mano así como dicen que hacen los chinitos que te mueves y te dan ahí un golpecillo en la mano creo que eso ya lo voy a estar empezando porque si me ha tocado y tengo una clienta que me pone la mano tiesa le digo yo trate de poner la mano así relájate la relaja pero a los tres segundos la vuelve a poner que parece mano de hierro o sea no se puede no se puede trabajar así es muy difícil chicas muy muy difícil trabajar con personas así pero pues como ya les mencioné pues ustedes muy amables de ganar su clienta trata de relajar tu mano relájate relájate piensa esto piensa al otro relaja tu mano este pero no sé la verdad porque a veces las clientas hacen así que a pesar de que uno les dice la clienta y va con la mano tiesa o ponen la mano chueca y a veces este como tiene la mano chueca le pegamos el tip todo chueco y pues se lo tenemos que retirar a veces porque aunque lo arreglemos ya no va a quedar bien entonces pues uno tiene uno tiene que poner siempre pues sus reglas porque pues eso es muy importante no hay que dejar que la clienta se nos trepe encima y que la clienta quiera hacer lo que quiera con uno porque pues uno está este invirtiendo su tiempo muy valioso su tiempo dejando niños este cuando uno pues tiene hijos verdad entonces el tiempo chicas vale oro pero es lo que yo siempre he tratado y me he estado esforzando muchísimo día a día para que cada clienta se vaya contenta este y para que yo también me quede contenta con mi trabajo gracias a dios que pues poco a poco ahí la llevo voy mejorando cada día más es lo que creo yo pero este si la verdad que chicas a veces las clientas no nos ayudan no nos ayudan al trabajo entonces pues bueno mis hermosas no hay que desanimarnos hay que pues echarle para adelante nada para atrás este ustedes pónganse una meta ven que la clienta no está cooperando pues díganle este díganle ustedes a su clienta pongan ustedes mismas sus sus reglas y pues bueno chicas aquí ya me ganó el vídeo aquí ya voy en la parte donde voy limando este no tengo que limar tanto porque pues yo traté este de aplicar el acrílico de encapsular lo mejor que pude recuerden que eso también nos ayuda bastante bastante chicas porque cuando ustedes vayan aplicando su acrílico lo más parejito que se pueda en la uña va a ser lo menos que ustedes van a limar y a corregir las uñas muchas veces nos quedan bolas nos quedan plastas de acrílico este nos queda en una parte más boluda que en otra y eso pues lo tenemos que quitar nos tiene que quedar pues lo que es la uña bien parejita eso a mí la verdad que me ayuda bastante ustedes practiquen mis chicas en lo que tengan yo pienso que donde ustedes mejor pueden practicar es en sus propias manos porque ustedes van a sentir cómo es que lo están haciendo ustedes si lo están haciendo muy duro muy despacio o demasiado este duro pues ustedes se van a dar cuenta y pues bueno miren aquí ya nada más pasó con él con esta punta dorada y nada más le pasó por encima y trato de pues limar lo que es la zona de de cutícula pero pues como les menciono entre más ustedes entre más parejo ustedes apliquen el acrílico pues menos van a limar hay que sellar bien esa parte en la zona de cutícula y pues bueno ya lo demás es muy poco que se tiene que hacer y pues si mis chicas este es un diseño un french muy muy fácil y rápido y pues aquí les paso mis tips que pues espero que les sirva y pues traten de poner en práctica como les digo la práctica hace al maestro es lo más importante que practiquemos en una chancita que ustedes tengan practiquen 5 10 minutos al día lo que ustedes quieran practicar ya sea aplicar este aplicar el tip en tiempo récord este preparar la uña natural en tiempo récord este encapsular ustedes pónganse sus límites me entienden este traten de pues sí chicas lo más que nada más que nada es pues la práctica y bueno estas uñas así van a quedar bien bien cortitas este también tiene que ver el largo de la uña que tan larga va a ser como en este caso es pues una uña muy muy cortita este ahí pues cuando la uña es cortita pues no se necesita tanto acrílico este por eso es que también se hacen las uñas en menos tiempo recuerden que entre más entre más la uña tenga decoración pues más tiempo vamos a tardar no se desesperen no se desanimen ustedes echenle ganas y pues bueno mis chicas aquí en el camino estamos seguimos aprendiendo y aquí vamos a ir aprendiendo todas juntas aquí ya nada más voy a pulir las uñas un poquito este no necesitaba tanto pero pues yo le aplique un poquito de con con esta le di un poquito les aquí le quité un poquito las rayaduras de la lima este cosa que tampoco es necesario chicas porque una vez que nosotros apliquemos el gel pues este gel se los va a quitar completamente entonces eso es otra cosita que también muchas veces no se necesita aquí ya nada más quito el polvo y voy a ir a aplicar lo que es el gel finalizador y pues el gel que voy a estar ocupando va a ser el de la marca tones en la caja de descripción les dejo el link a la tienda de ellos por si gustan pasar a hacerse unas compritas este gel me gusta bastante está bien bien bueno deja un brillo muy muy bonito y pues sí mis chicas eso es todo lo que vamos a hacer vamos a aplicar también nuestro aceite para hidratar esa cutícula reseca de nuestra clientecita y pues bueno mis hermosas meto a curar a lámpara y vamos a dar por terminado este diseño que con mucho gusto les vine a compartir muchísimas gracias por acompañarme dios me las bendiga espero que les haya gustado este vídeo y pues si ustedes tienen trucos que también me puedan compartir a mí chicas adelante déjenmelo saber déjenme saber qué es lo que ustedes hacen para tardar menos en su aplicación de uñas cómo lo hicieron cómo aprendieron déjenmelo saber en los comentarios y yo la seguiré leyendo muchísimas gracias dios me las bendiga y nos vemos a la próxima con otro diseño más bye y 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